¡Hola amigos! Yo soy el oso asombroso y el día de hoy le echaremos un vistazo a esta figura de elefante africano de la marca Mojo. El oso asombroso. Y bueno, otra vez estamos de vuelta con las figuras de colección de animales. Pero esta vez no son de papo, sino son de una marca llamada Mojo Fan. O también aquí dice que se llama World of Alex. O sea, Alex es el león. Bueno, yo no soy un león, yo soy un oso, pero bueno. Y por ahí... Espera, espera. Eli, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una tortuga ahí? Yo qué sé, tú dime. ¡Hola oso! ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¡Tú! Yo soy Franklin. ¿Quién es Franklin? ¡Él es Franklin! Ya Eli, no empieces. Está bien. Bueno, ¿has visto a zorro? No, yo no soy oso. Que dije que sí lo eres. Chispas con este sujeto. ¡Hasta dice su frase! Oye, ¿me van a hacer la reseña o qué? Oh, discúlpame, es que a veces tenemos visitas inesperadas. Pero bueno, puedes irte y yo te busco a zorro al final del video. ¡Oh, gracias oso! ¡Me llamo oso asombroso, no oso! ¿Ok? ¡Ah! Se hallos con esa tortuga. Pero bueno, esta figura es una de las nuevas figuras que han sacado. Bueno, ni tan nuevas, ¿eh? Porque podemos ver que esta fue hecha en 2015. Pero bueno, es bastante reciente. La figura más reciente que hemos visto ha sido una figura de un conejo Belier de 2019. Pero bueno, este elefante está muy detallado. Digo, no tiene ese detalle como las figuras de mi marca o como las de Slade, Safari o Collecta. Pero bueno, digamos que es una nueva marca y hay que echarle las ganas. Como podemos ver, este elefante es bastante grande. ¿Dijiste felante? No, dije elefante, no es felante. Y podemos hacerle la comparación con nuestro amigo Eli de la marca Tommy. De verdad, sí se ve bonito. Solo que Eli tiene la buena de tener la trompa articulada para poner algunas otras poses. Pero bueno, es verdad, son muy similares. Y bueno, hay veces que tengo mensajes. Así que pues no se preocupen por eso porque no creo que sea una molestia. Como podemos ver, estos elefantes tienen los colmillos como que, bueno, son africanos, ¿eh? Estos elefantes dirás, ¡Este elefante! ¡Rayos! Pero bueno, este elefante de acá tiene los colmillos mucho más largos, mientras que este lo tiene cortitos. Me llamo Eli. Ah, disculpa. Mientras que Eli los tiene cortos. Y bueno, de verdad, sí tienen algunos detalles. Solo que este tiene más detalles en las arrugas que Eli. Digo, Eli es más liso. Pero bueno, no significa que Eli sea bonito. Bueno, de verdad, no sé cómo explicarles. O sea, ¿que yo soy feo? No, no eres feo. Lo que me estoy diciendo que eso no significa que Eli sea feo. Eso ya a veces confundiéndome, porque hablo bastante rápido. Pero podemos ver que a este elefante no le pintaron las uñas de sus pies, mientras que a Eli sí las tienen pintadas. Así que es un detalle que no hemos podido ver. Otra comparación es que la cola de este elefante la está pegada a la pata trasera de la derecha, mientras que Eli tiene su cola suelta. O sea, que la puedes tocar de todas formas. Bueno, ¿por qué quieres tocar mi cola? Yo la utilizo para espantar moscas. Tú eres un juguete. Tú y yo. Y él. Y tú y yo. Y Sabu Mafu. A los animales conocerás en este canal asombroso. ¿Qué rayos fue eso? La serie canadiense de Sabu Mafu. ¿Qué no la veías en tu época? Que, si ya sabes, yo he hecho en el año 2013. Ya mis patas andan todas sucias. Es que no me baño. Discúlpenme. Pero bueno, ya después de haber hecho la comparación, vayamos a ver esta magnífica figura. De verdad, si esta, para saber que es una figura de colección, es saber de qué marca es y el material. Esta figura está muy sólida. Pero a diferencia de otros elefantes, como los que ha hecho Sledge o los que ha hecho Papo, este elefante tampoco es la perfección en persona. Pero bueno, un nuevo elefante para la colección. Lo que pasa es que él y no está a escala con el resto de mis animales. Y bueno, porque él es más pequeño que yo. Digo, debería ser más grande porque puede ser de otra marca y otra línea de juguetes. Pero bueno, este elefante sí está bonito. También tenemos esta etiqueta que dice World of Alex. Miniatures. O sea, miniaturas. Y diríamos el mundo de Alex. Miniatures. African Elephant, como se dice en inglés. Elephant Adrifiqué, creo que es en francés. Y elefante africano en español, como yo lo conozco. Acá ponemos la información del juguete. Y no creo que se vaya a alcanzar a ver un poco. Pero bueno, ahí dice... Moho 2015. Designed in the Ark. Y ahí eso se... Y que está hecho en China. Lo bueno es que las figuras de colección, como yo y como él. Y bueno, como el elefante. Siempre tenemos una información en alguna parte de nuestro cuerpo. Yo la traigo en la pata de la izquierda. Y este la trae en su barriga. Todas las figuras la tienen. ¿No es verdad, señor Zuricata? Me llamo Radil Zuricata. Y yo la tengo en mi pata de la derecha. Pata trasera. Y yo fui hecho en el año de 2008. Y soy una de las mejores Zuricatas. ¿Eh? ¿Hay alguien una inspección, señor Zorrillo? Sí, esta figura está bastante bonita. ¿Qué les parece si hacemos alguna revisión para que se une al club? Solo podemos admitir animales musélidos y roedores. No gigantescas criaturas. Óyeme, el coyote está ahí. Él un canido. Oh bueno, pero el coyote es especial. Cualquier animal de bosque. No está gigantesca criatura. Pero usted ni es del bosque. Es de la sabana africana. Hakuna, matata, suahili. ¿Qué rayos fue eso? Pero bueno, ustedes ya váyanse. Que esa reseña es de ustedes. Y ustedes ya tienen sus reseñas en el canal. Y ustedes mismos pueden ver los videos que les hemos hecho. Bueno, ya nos vamos. Está bien. Vámonos, Zorrillo. Zorrillo. Ay, está bien me voy. Estaba viendo las ardillas. O no sé. No son ardillas. Son lirones. Bueno, no entiende. Pero bueno, de verdad. La figura tiene una buena calidad. Solo que no tienen esos mínimos detalles que tienen las figuras de Papo. Y bueno, por acá no hay nada que ver en esta etiqueta. Nada más algún que otro código. Pero bueno. Cada figura tiene etiquetas. Las de Slade. Las de Papo. Las de Safari. Las de Colecta. No sé cómo son las de Colecta. Pero bueno, sí conozco las del resto de las marcas. Y bueno. Alto, 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 alto. Hmm. Este elefante tampoco está a mi escala. Es como que demasiado pequeño. A mí me queda como rinoceronte. ¿Pero qué? Eh, pues es que usted está chiquito. Si fuera un poquito más, eh, chiquito. Si esta cosa es la que está pequeña. Deberían haberle hecho más grande. Seguro que con el de Papo sí está escala, ¿no? Eh, y yo, yo soy escala. Nándalo, usted está como capibara. ¿Qué? Capibara. Oh, hipopótamo pigmeo. Oh, Wayne, está bien. No es su reseña. Ah. Oh, Wayne, te queremos en la fiesta. ¿Nos acompañas? No, no, ahora no puedo, Beta. Tengo que hacer muchas tareas aquí en el canal. Tess, lo que te dijo, Eli, cuando llegan las figuras populares, empieza a volver el revolquerío. Y amigos... ¿Qué fue eso? ¡Au! Me duele mi todo. Ahora estoy, aquí estoy bien. No me duele nada, yo soy un juguete. Pero bueno, amigos, no hay nada que ver. Esta ha sido una de las figuras más bonitas que he tenido. Y por fin tener un elefante en la colección. Oh, Wayne, ya puedes irte. Está bien. Pero bueno, este elefante hasta ahora es el único elefante que tengo escala con mi colección. Y por eso vamos a ir a la repisa donde guardo el resto de mis figuras. Esto va a ser un viaje al infinito y más allá. Como digo yo. Sí, como dice Lightyear. Eso me recuerda a la película de Lightyear. Pero bueno, Eli se quedó en el estudio y acá tenemos el resto de mis figuras. Que en total, contando al elefante, a mí y al señor Surikata y el resto de estos animales que hay aquí, somos 30. Pero la colección sigue porque bueno, sí seguiré comprando más figuras para que ustedes las puedan ver en el canal. Como podemos ver, aquí tenemos muchas figuras. Pero bueno, esta no es la reseña de todas estas figuras. Y tienen sus reseñas aquí en el canal. Así que ustedes pueden ver los videos si ustedes quieren. Una colección que he estado tanto tiempo reseñando y coleccionando. Aunque bueno, cuando yo estaba en mi país, Cuba, pues no recibía muchas figuras porque ahí no llegan. Son figuras de otras marcas que no las permiten llegar ahí. No sé por qué cuento esto. Pero bueno, yo todavía no existía. Yo estaba en la tienda. No tenía canal de YouTube y bueno, sí pensaba abrir uno, pero era muy complicado. Pero bueno, no se preocupen. De verdad, están bastante padrísimas estas figuras. Yo aquí, que estoy en Canadá. Y si ustedes pueden ver, vamos a ir a mi ventana de mi cama para que ustedes vean que sí es Canadá. A ver si les muestro las ardillas. Pero bueno, como es para contar más. Ay, dejaba acostarme. Vamos a abrir. Ay, que no haya ningún vecino. Pero bueno, por allá podemos ver los árboles y las cosas y bueno, toda la vegetación que realiza algún día era un video. Dije algún día, porque esto es canal de juguete, no canal de safari. Pero bueno, ahora es momento de volver al estudio con nuestro amigo el elefante. Ay, cuánto he corrido. Pues vaya que maratón haces, te falta mucho peso, estás bien gordo. Yo no estoy gordo, lo que pasa es que soy muy peludo. ¿Sabes que los osos podemos tener mucho pelo? Sí, sí, ya lo sé. Y bueno, esto fue todo con este viejo. ¿Qué les parece amigos? Y le pasamos rápidamente a la sección de saludos. Espero que les haya gustado y muchas gracias por todos los que se han suscrito a este canal en este año. Creo que en 2022 hemos tenido mucha más suerte que en 2021. Pero bueno, veremos cuáles son las próximas figuras al reseñar. Y ahora, pasemos. ¡Saludos a todos mis amigos de Canadá! ¡Saludos a mis amigos de Cuba! ¡Saludiles a mis amigos de Canadá! ¡Ese papanata! ¡Saludos a todos mis amigos de Cuba! ¡Po Patrón, saludos a mis amigos de Canadá! ¡Saludos a mis amigos de... Guatemala, yo soy tu padre! Y finalmente, saludos a mis amigos de Cuba. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este magnífico video que he hecho. Seguiremos viendo figuras, ya que hemos tenido más suerte yo reseñando cuánta figura yo tenía. Pero bueno, ya tenemos bastantes. Esto ya pasó de ser juguetería a ser zoológico. Ya se parece al estudio de Saúma Fux. Ustedes verían esa serie en los años 2000. Bueno, yo todavía ni nacía, pero bueno. Y yo soy el oso asombroso. Él es Hattie el elefante. Y él es el mini elefante llamado Ellie. Soy Ellie. Y tú me conoces ya desde hace bastante tiempo. De hecho, bueno... Tú viniste primero, ¿no? Sí. Ahí está el Mario durmiéndose. ¡Dale, good bitch! Y bueno, hasta la próxima, amigos. ¡Salta, rachaya! ¿Qué le pasa a ese plomero? ¡La peach! ¡La peach! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ni una moneda! ¡Adiós, amigos!